Romper la impunidad y esperar algún día conocer los hechos que rodearon el asesinato de Héctor Abad Gómez es la esperanza que tiene ahora Clara Abad, luego de que la Fiscalía declarara como crimen de lesa humanidad lo ocurrido con el médico, defensor de derechos humanos y docente de la Universidad de Antioquia. Lo que siempre quisimos, que fue que se investigara y que se conociera la verdad, había una puerta abierta y se iba a poder intentar otra vez. Los testimonios de alias Popeye y Verna fueron fundamentales para tomar esta decisión. La investigación ahora se enfoca en la participación del clan Castaño en las muertes de los simpatizantes de la Unión Patriótica. Se trata de ataques generalizados y reiterados de forma sistemática contra defensores de derechos humanos. Hace 27 años fue asesinado Héctor Abad Gómez y también el abogado Luis Felipe Vélez. Se espera que declarar estos crímenes como de lesa humanidad evite que caduquen las investigaciones y que pronto lleguen la justicia y la verdad.